Entre conflicto y policiaco De arriba las manos esto es un atraco No por nada el apodo de demoniaco Aquí te aplacas o te aplaco Cero miedo no le saco Y le quito o le repongo Tengo una mami bailando del chongo Yo ya no me clavo con los amorillos Soy frío y ella lo sabe yo supongo Si está puesta pues yo me pongo Conoce bien ese maleante Ella sabe bien quién soy desde antes De que empezara a ser cantante Un flow de más de mil quilates Las calles y sus disparates Afuera se inventan mucho Los mitos descuidados si de mí tú hablaste Yo crecí en tiempos de guerra Ya viví lo que empezaste Conozco bien la mala vida A mí no me asombra nada de lo que pasaste Dime dónde te asomaste ¿Por qué nunca me encontraste? Yo siempre estuve donde mismo Se me hace que a mí tú nunca me buscaste Entre conflictos policiacos Yo me he criado a mi manera He visto lo que no cualquiera Has sido testigo de lo peligroso en las madrugadas Allá afuera Libranos del mal señor Y evítame el que me muestice No vaya a ser que te pida perdón Si después de eso algo malo yo hice Oye, mi vida no es nada fácil Pero siempre yo ando con Dios por delante Amén Recuerdo a los percos golpeando a mi jefe Porque me tenían atorado Me bajó en corto de la patrulla Tirando patadas y dos, tres volados Reportan al radio pidiendo refuerzos Y caen con más encapuchados Me iban apuntando mientras yo corría Y se llevaban a papá arrestado Siempre tuve problemas yo con la tira Nada de lo que me escuchas es mentira En cuarto saco quien es loco Y me mantengo distante de la hipocresía La calle se hizo pa' cabrones Y no para los habladores Aquí vas a aguantar la chinga Y te ganas el respeto de los señores Yo trago vida en mis canciones Mi historia está en esos renglones Por mi sangre corre la esencia De calle que aprendí con las situaciones Agradecido por todas aquellas oraciones Ya no quiero saber nada de problemas policíacos Ni conocer esas prisiones No se mandan ni me las menciones Acabo de salir de una Comprendí que la libertad es una de las cosas Que claro es mi fortuna Entre conflictos policíacos Yo me he criado a mi manera He visto lo que no cualquiera Ha sido testigo de lo peligroso En las madrugadas hoy afuera Libranos del mal señor Y evítame el que me maldice No vaya a ser que te pida perdón Si después de eso algo malo yo hice No vaya a ser que te pida perdón Gracias.